...al mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería en una isla... ...nuestra siguiente participante. ¡Ay, Dios mío! Málaga, no perdáis ojitos, que viene ella. ¡Aplausos! De la hermandad de Triana, conmigo vino el rocío y una cuarta primavera, hoy lo llevas en el pelo cuando vienes a mi vela. La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor, yo le pido al Dios del cielo, que al lunes por la mañana tú traigas pues el pañuelo. ¡Aplausos! 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 Ya nunca lo pronuncio Olvídate de mí que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Olvídate de mí que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Ya nunca lo pronuncio Ni mi artero ni me tiembla mi cuerpo Si alguna vez lo escucho Ni mi artero ni me tiembla mi cuerpo Si alguna vez lo escucho Me ha hecho tanto daño Pero solo me quedo en diferencia No soy capaz de odiarte Olvídate de mí porque yo ni te voy a ir a odiarte Si te quiero, si te odio me preguntas Y nada siento por ti Y nada siento por ti Si te quiero, si te odio Y nada siento por ti Si te quiero, si te odio me preguntas Y nada siento por ti Y nada siento por ti Que han pasado muchas cosas Desde el día que te perdí Que han pasado muchas cosas En mi vida Desde que yo te perdí De lo nuestro Solo queda Solo queda Cuatro fotos Cinco cartas Y una historia Ve, ve, ve Tu recuerdo son de humo luminaria Que hace tiempo se apagó Que hace tiempo se apagó Tus recuerdos son de humo Que hace tiempo se apagó Tus recuerdos son de humo luminaria Que hace tiempo se apagó Que hace tiempo se apagó Y ahora le pides a uno lo que quise darte yo Y ahora le pides a uno que te ofrezca lo que quise darte yo De lo nuestro solo queda, solo queda Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de lo nuestro A los jueces me llevaron callandito Y nada le respondí Y nada le respondí A los jueces me llevaron Y nada le respondí A los jueces me llevaron callandito Y nada le respondí Y nada le respondí Cómo iba a contarle lo que yo sabía de ti Cómo iba a contarle tantas cosas Cómo no sabía de ti De lo nuestro solo queda, solo queda Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de lo nuestro Una historia como tanta que se rompe Es lo que me digo yo Es lo que me digo yo Una historia como tanta Es lo que me digo yo Una historia como tanta que se rompe Es lo que me digo yo Es lo que me digo yo Donde nadie tiene culpa y todos culpables son Donde nadie tiene culpa enteramente y todos culpables son De lo nuestro solo queda, solo queda Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de lo real Te voy a contar un cuento Te voy a contar un cuento pa' que te quedes dormido Te voy a contar un cuento Te voy a contar un cuento Pa' que te quedes dormido Y en el mundo de los sueños Sueñes que solo eres mío La luna, el sol, la estrella El viento se vuelve calma Florece la arena Y se enciende el firmamento Cuando te tengo mujer Te quiero y tanto y tanto te quiero Tanto niña Tanto te quiero Y quiero que sin tu amor No sabría mi niño Lo que eres siempre Recuerda en los jardines Cuando te hablaba de amor Y en el verde de tus ojos se reflejaban las flores Hay en tus ojos verdes Luzes que me encandilan Brillo que me enloquece Cuando te miro y me miras El corazón se me enciende Que te quiero y tanto y tanto te quiero Tanto niña Tanto te quiero Aunque sin tu amor no sabría mi niño Lo que eres siempre Entre la sombra del río Piro por leche a la brisa Entre la sombra del río Entre la sombra del río Piro por leche a la brisa Y el aire lleno de la Roma En el parque María Luisa Conocimos en Sevilla Te di mi amor estriana Y el té blanco de azahar Repique de cien campanas Tu calor por solear Es que te quiero y tanto y tanto te quiero Tanto niña Tanto te quiero Que sin tu amor no sabría mi niño Lo que eres siempre No hay mucho De tu andar chiquilla Una girarda sin ti un celo La gira de asintio celo, de tú hasta la chiquilla y de arriba de los cielos Los puentes de mi Sevilla te llevaron un lucero Estaba contando un cuento y tus ojos despertaron El sueño quería atraparte, mi mano te desvelaron Sin quererlo me besaste Porque te quiero y tanto te quiero tanto niño Tanto te quiero que sin tu amor no sabría mi niño No quieres hacerlo Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Me acariciaste las manos y me enfrió tu cara Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Te quise más que a ninguna y además te lo juré Contigo, contigo, contigo me equivoqué Y ahora te digo el porqué Porque tengo otro cariño que me mima como un niño Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Tuvo la culpa la luna y el perfume de tu piel Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Me diste un beso asesino con sabor a menta y miel Contigo, contigo, contigo me equivoqué Y ahora te digo el porqué Porque tengo otro cariño Cada vida como un niño Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Por tu belleza salva y el perfume de tu piel Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Contigo, contigo Contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Hubo momentos hermosos Porque me sacrifiqué Contigo, contigo Contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Te di mi alma y mi vida Y sin sangre me quedé Contigo, contigo Contigo me equivoqué Y ahora te digo el porqué Porque tengo tu cariño Que me viva como un niño Contigo, contigo Contigo me equivoqué Acariciar su mano, su pelo y su piel morena Luna es santo de pasión Yo voy siguiendo con un gran dolor Un rostro oscuro lleno de humildad Y por las calles ya lo van llevando Yo he visto un niño llorar Cuando a su vera ya lo va a pasar Y preguntando con mucho dolor Porque su mano la lleva atada Porque le sangra Porque Señor Caughtivo te lleva Yo voy siguiendo a tu paso Madre por la lameda Lo que daría yo Por quitarle esa cadena Acariciar su mano, su pelo y su piel morena Acariciar su mano, su pelo y su piel morena Luna es santo de pasión Yo voy siguiendo con un gran dolor Un rostro oscuro lleno de humildad Y por las calles ya lo van llevando Yo he visto un niño llorar Cuando a su vera ya lo va a pasar Y preguntando con mucho dolor Porque su mano la lleva atada Porque le sangra Porque Señor Caughtivo te lleva Yo voy siguiendo a tu paso Madre por la lameda Lo que daría yo Por quitarle esa cadena Acariciar su mano, su pelo y su piel morena Yo voy siguiendo a tu paso Madre por la lameda Lo que daría yo Por quitarle esa cadena Acariciar su mano, su pelo y su piel morena Yo voy siguiendo con un gran dolor Un rostro oscuro lleno de humildad Y por las calles ya lo van llevando Yo he visto un niño llorar Cuando a su vera ya lo ve pasar Y preguntando con mucho dolor Porque su mano la lleva atada Porque le sangra Porque Señor Caughtivo te lleva Yo voy siguiendo a tu paso Madre por la lameda Lo que daría yo Por quitarle esa cadena Acariciar su mano, su pelo y su piel morena Yo he visto un niño llorar Cuando a su vera ya lo ve pasar Yo he visto un niño llorar ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces pensando? Cuántos suspiros Cuántos suspiros Cuántas veces pensando Cuántos suspiros Cuántas veces pensando Cuántos suspiros Cuántos suspiros Cuántas noches soñando Que estoy contigo Cuántas noches soñando que estoy contigo Cándela viva ni distancia ni tiempo Cándela viva ni distancia ni tiempo Cierra cerida Mi amor no tiene nombre Pero tiene los ojos verdes Pero tiene los ojos verdes Mi amor no tiene nombre Pero tiene los ojos verdes Mi amor no tiene nombre Pero tiene los ojos verdes Pero tiene los ojos verdes Como las olas firman Que entre la arena se pierden Como las olas firman Que entre la arena se pierden Y aunque todo el mundo se vaya Y aunque todo el mundo sepa Como se llama mi amor Mi amor no tiene nombre Porque así lo quiero Yo no Mi amor no tiene nombre Pero su cara es morena Pero su cara es morena Mi amor no tiene nombre Pero su cara es morena Mi amor no tiene nombre Mi amor no tiene nombre Mi amor no tiene nombre Todo el mundo sepa Todo el mundo sepa Como se llama mi amor Mi amor no tiene nombre Porque así lo quiero Porque así lo quiero Mi amor no tiene nombre Pero su cara es más Mi amor no tiene nombre Pero su cara es más Mi amor no tiene nombre, pero suave como la brisa, pero suave como la brisa. Es un beso medio tarde y en la noche una caricia, es un beso medio tarde y en la noche una caricia. Y aunque todo el mundo se cae, y aunque todo el mundo sepa, como se llama mi amor, mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Mi amor no tiene nombre, pero su voz es tan fina, pero su voz es tan fina. Mi amor no tiene nombre, pero su voz es tan fina, pero su voz es tan fina, que cuando calla me mata, y al cantar me da la vida. Y aunque todo el mundo sepa, y aunque todo el mundo sepa, como se llama mi amor, mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Y aunque todo el mundo sepa, como se llama mi amor, mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Y aunque todo el mundo sepa, como se llama mi amor, mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Y aunque todo el mundo sepa, como se llama mi amor, mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Y aunque todo el mundo sepa, como se llama mi amor, mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Que si volviera un día Mar y que si volviera Que si volviera Que si volviera un día Mar y que si volviera Que si volviera un día Mi amada mía Volviera Que si volviera Que no me cierre La puerta mar y La primera Que no me cierre la puerta Mi amada mía La primera Negro el día Que sangra el hijo Lo perdí, amare Que le robría Que si me falta el cariño Mío, amare, amare Me molé Mío, amare, amare Que si volviera Hermano, amare, amare Y aquel que tiene, con una noche y otra amare, llora y no vuelve, con una noche y otra amare, amare mía, no vuelve. Negro el día, que sangre negro el día, amare, que negro el día, que si me falta el cariño mío, amare, amare, me moriré. La ola vuelve a la orilla, amare, la ola vuelve. La ola vuelve, la ola vuelve a la orilla, amare, y la ola vuelve, la ola vuelve a la orilla, amare, 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 am Negro el día, que sangre negro el día Mar, que negro el día Que si me falta el cariño mío Mar, mar, me morir Como me duele el arma amar Y como me duele Como me duele Como me duele el arma amar Y como me duele Como me duele el arma mía Mar, mar, mía Me duele el arma mía Como me duele el arma mía Que mala su la hería Mar, malo querer el arma mía Que mala su la hería Mi amada mía Madre mía, querer el arma Negro el día Que sangre negro el día Mar, que negro el día Que si me falta el cariño mío Que si volviera un día Que si volviera Que si volviera Que si volviera un día Que si volviera Que si volviera un día Mi amare, madre mía, volviera Que si volviera Que no me cierre la puerta María la primera Que no me cierre la puerta Mi amare, madre mía, la primera Negro el día Que el sangre le hizo el día Amare, que le robría Que si me falta el cariño Mi amare, madre mía, volviera E la segunda Mi amare, madre mía, volviera Y aquel que tiene, aquel que tiene, querele es mar Y aquel que tiene, aquel que tiene, querele es mi amare, mara mía Y aquel que tiene, con una noche y otra amare, llora y no duerme Y con una noche y otra amare, mara mía, no duerme Negro al día, que sangre negro al día amare, que negro río Que si me falta el cariño mío, mara mía, me morir La ola vuelve a la orilla, mara y la ola vuelve La ola vuelve, la ola vuelve a la orilla, mara y la ola vuelve La ola vuelve a la orilla, mi amare, mara mía y y quien no vuelva a la vera que se quiere y quien no vuelve a la vera mía, madre mía, vuelve negro el día, que sangre negro el día mar, que negro el día, que si me falta el cariño mío, madre mía, madre mía pañolillo que te di un lunes por la mañana un lunes por la mañana pañolillo que te di un lunes por la mañana me lo regalo bitano de la hermandad de Triana de la hermandad de Triana conmigo vino a rocío y una cuarta primavera hoy lo llevas en el pego cuando vienes a mi vera la contraseña nuestra contraseña la contraseña de amor yo le pido a Dios del cielo que el lunes por la mañana tú traigas puesto el pañuelo me pediste que tuviera una semana sin verte una semana sin verte y mi corazón sentía la fatiga de la muerte fatiguilla de la muerte yo pensé volverme loca fue mi locura quererte que semanita no hay pena hasta que yo quiera verte la contraseña nuestra contraseña la contraseña de amor yo le pido a Dios del cielo que el lunes por la mañana tú traigas puesto el pañuelo y mientras tú te liberas y aclara bien tu idea yo siempre estaré esperando yo siempre estaré esperando y aclara bien tu idea yo siempre estaré esperando y en la orillita del río solita con mi quebrantón solita con mi quebrantón y a la virgen yo le pido que aparte de mi camino si no puedo ser tu amante déjame que sea tu amigo la contraseña nuestra contraseña la contraseña de amor yo le pido a Dios del cielo que el lunes por la mañana tú traigas puesto el pañuelo que alegría me llevé cuando dijiste me amaba cuando dijiste me amaba que alegría me llevé cuando dijiste me amaba te sonrojaste y temblando no me miraste a la cara no me miraste a la cara pero por fin lo dijiste que era lo que yo esperaba te quiero de tu boca que se me clavo en el arma la contraseña nuestra contraseña la contraseña de amor yo le pido a Dios del cielo que el lunes por la mañana tú traigas puesto el pañuelo la contraseña de amor 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 Me ha hecho tanto daño Pero solo me queda en diferencia No soy capaz de odiarte Olvídate de mí porque yo a ti He oído a odiarte Olvídate de mí porque de tus juicios No me quedan sabores No me quedan sabores Olvídate de mí porque de tus juicios No me quedan sabores Olvídate de mí porque de tus juicios No me quedan sabores No me quedan sabores Ni rosas, ni notillas de tu cuerpo, ni deseos de amores Ni rosas, ni notillas de tu cuerpo, ni deseos de amores Me has hecho tanto daño, pero solo me queda en diferencia No soy capaz de odiarte, olvídate de mí porque yo a mí me voy a olvidarte Olvídate de mí que tu historia me tiene sin cuidado Me tiene sin cuidado Olvídate de mí que tu historia me tiene sin cuidado Olvídate de mí que tu historia me tiene sin cuidado Me tiene sin cuidado Fuiste en mi cielo, mi vida, mi gloria, pero ya eres pasado Fuiste en mi cielo, mi vida, mi gloria, pero ya eres pasado Me has hecho tanto daño, pero solo me queda en diferencia No soy capaz de odiarte Olvídate de mí porque yo a ti te voy a olvidarte Olvídate de mí que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Ya nunca lo pronuncio Olvídate de mí que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Olvídate de mí que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Ya nunca lo pronuncio Ni mi ártaro ni me tiembla mi cuerpo si alguna vez lo escucho Ni mi ártaro ni me tiembla mi cuerpo si alguna vez lo escucho Me has hecho tanto daño Pero solo me queda en diferencia No soy capaz de odiarte Olvídate de mí porque yo a ti te logro olvidarte Bueno, doña Patri Mirad, es el gesto de la noche María Bueno Patricia, por favor En presencia En presencia de vuestros compañeros de esta edición Vamos a conocer El veredicto De nuestro jurado María Patricia Patricia O María Una de estas dos Una de vosotras dos Será La ganadora De Yo soy del sur Peques Madre mía ¿Dónde hemos llegado? Quiero decir unas palabras a Patricia Pues sí Ahora o después Ahora Vale, vale, pues Que te quiero muchísimo Que eres mi amiga Y que me tienes aquí Para todo lo que haga falta Estos son mis chicos Bueno Creo que nuestro jurado Tiene su decisión tomada Muchísima suerte Muchísima suerte a las dos Y atención Señoras y señores Porque estamos a punto De desvelar Quien de nuestros peques Gana Yo soy del sur Peques Gracias Natalia Quiero Quiero deciros que Que ha sido una noche muy dura Para vosotras Y que bueno Y que bueno Que ya Empecéis a relajar Dicho esto María Patricia Muchísima suerte a las dos Y atención La ganadora del desafío final Y que por lo tanto Se convierte En la ganadora De la primera edición De Yo soy del sur Peques Es Patricio De la vez hay un segundito Ahora seguís Un segundito chicos Un momentito Un momentito porfa Un momentito por favor A ver Patricio Patricio Que viene Cecilia con algo Bueno Patricia Además De ser la ganadora De la primera edición De Yo soy del sur Peques De llevarte esta tarta De llevarte Ay Tu cámara de foto De Vitec Y tu reloj inteligente También te lleva Regalos para tu educación Por valor de dos mil euros Pero lo importante Lo más importante Ganadora De Yo soy del sur Peques Enhorabuena Bueno pues Hasta aquí hemos llegado Hoy Familia La semana que viene La semana que viene